Arte explosivo es lo que el maestro ecuatoriano Tomás Ochoa trae a la ciudad después de la experiencia que tuvo al vivir en Colombia, donde analizó el paisaje y los ecosistemas, rindiendo tributo a la poética que años atrás hicieron los indígenas arahuacos demarcando territorios para restablecer y sanar la tierra. Paraíso, línea negra es el resultado y nombre de esta obra que dice el autor es fotografía, pero no hay fotografía y es pintura, pero no hay pintura. El concepto de campo expandido de la pintura es interesante el hecho de poder mezclar medios, porque de lo que se trata es de hacer borrosas esas fronteras entre distintos medios y eso lleva a estas pinturas que no tienen pintura, estas fotografías que no son fotografías. Entonces a mí me interesa este estado liminar del arte, en donde no sabes distinguir el medio, pero que tiene un sentido y una carga poética importante. Paraíso, línea negra, una obra que trae una reflexión de nuestra historia que podrá ser apreciada a partir de este jueves 11 de agosto en la Galería Duque Arango de Medellín.